De pequeño cantó en Peñas y en el colegio para iniciar en su adolescencia una carrera como solista, actuando en festivales provinciales y nacionales. Por esa época compuso sus primeras canciones. En 1990 se radicó en Córdoba y desde allí decidió difundir sus canciones. Estudió guitarra en una escuela orientada al jazz y la música rock y empezó a mezclar los estilos. Folquelóricos con ritmos modernos. En 1991 el cantautor Jacinto Piedra lo invitó para que participara en el Encuentro de Músicos Santiagoeños junto a Sixto Palavecino y Los Manceros Santiagoeños. Participó como invitado de Peteco Carabajal en el espectáculo. En 1995 grabó su primer disco, El principio del final, con temas de su autoría. En este trabajo fueron invitados, entre otros, Peteco Carabajal, Víctor Heredia y dúo Coplanacu. En 1999 comenzó a trabajar, junto a León Gieco, en la preproducción de su segundo disco, Circo Crioglio, que terminó de grabar en el año 2000. En febrero de 2001 se consagró ganador de La Gaviota de Plata a la mejor canción, en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile, con la canción Ayer te vi, de Víctor Heredia. En enero de 2002 fue premiado como consagración del Festival Nacional del Folclore en Cosquín. En marzo siguiente comenzó la preproducción de otro álbum, llamado Población Milagro. A finales de 2003 formó la agrupación musical llamada La Juntada junto a Peteco Carabajal y al dúo Coplanacu, con quienes realizaron dos conciertos en el Teatro Ópera que posteriormente fueron editados en CD y DVD. En octubre de 2004 editó el disco Hey, Paisano, un disco que renueva el compromiso que desde sus comienzos tuvo con la realidad social y los derechos humanos. En octubre de 2006 editó su primer álbum en vivo, que lleva por título Paisano Vivo. El 24 de octubre de 2008 visitó Venezuela por primera vez para presentarse en el Día Internacional de los Sueños 2008 que se realizó en la isla de San Carlos en el estado Zulia junto a artistas de renombre como Carlos Varela, Bárbara Luna, Grupo Iven, entre otros. En 2015 obtuvo el premio Conex otorgado por la Fundación Conex como uno de los cinco mejores cantantes masculinos de folclore de la década en Argentina. Uno de los premios más prestigiosos del país.